Tres ladrones comunes que están muy por encima de sus chances. Sin ruta de escape, sin un coche para huir y sin un plan en caso de que aparezcáramos. Siendo solo Squirt y yo, con las cosas que están pasando en Gotham estas últimas semanas, Dick tomó la decisión de pedir refuerzos. No es que no me guste. Me gusta la forma que trabajamos juntos, como si leyéramos el pensamiento el uno del otro, pero algo es diferente. Algo cambió, porque ahora necesitamos un ejército para contener lo que simplemente un hombre podía hacer solo. Perseguir a tres sujetos gangsters armados a un hospital abandonado puede ser también bastante espontáneo. Como pueden ver, puedes morir en forma instantánea. Pero si hay algo que Bruce me enseñó, es que siempre tienes que tener un plan de juego, para todo. Inclusive, para la muerte. Con mucha preparación y un poco de suerte, puedes evitar esta última. Las balas con tu nombre. Así les decía Bruce. Los cuchillos con tu reflejo en el acero. O el garrote que presiona tu tráquea. Sí. Mucho cuidado, y un poco de suerte pueden hacer la diferencia. Nightwing y Batgirl organizaron esta red. Un grupo de nuestros aliados, los más confiables para este tipo de crisis. Jamás pensamos usarla, pero claramente Bruce siempre nos dijo eso. Un plan de juego. Un plan de apoyo. Solo que esta crisis ha durado particularmente demasiado tiempo. Gotham está en una espiral decadente. Las pandillas notaron la desaparición de Batman y decidieron que ahora era el mejor momento para reescribir el mapa del mundo bajo de Gotham. Todos vinieron a la fiesta. Peces gordos como el pingüino y dos caras están en guerra entre ellos. Pero pandillas más débiles, jóvenes, ambiciosas, también han hecho parte de su presencia. La fuerza de policía ha sido empujada hasta los límites, resistiendo más de lo que alguna vez se les exigió. Y con sus familias amenazadas, muchos no tuvieron más opción que renunciar. Alzamientos, saqueos… El alcalde ya declaró zona de guerra un estado de emergencia. Los ciudadanos de Gotham están buscando un salvador. Alguien que vuelva a reclamar las calles. Ellos buscan desesperadamente un Batman. Cualquier Batman. Dick, Knight, Huntress… Son buenos. En verdad son buenos. Jamás… Jamás pensaría estar a su nivel en cuanto a combate mano a mano. Pero los números siempre son una ventaja. Una ventaja para el enemigo. Al menos cuando se trata de nosotros y ellos. Porque claramente… Cuando Bruce estaba con nosotros. Cuando Bruce estaba a cargo. Un hombre. Hacía una guerra. Contra cientos de ellos. Dick ha cambiado desde que perdimos a Bruce. Como si se hubiera privado a sí mismo de toda emoción. Si podemos tan solo mantener las pandillas bajo control. Podríamos ser capaces de restablecer algo del orden de Gotham. Mi pregunta es… ¿Qué podría ser peor? Bajen del camión. ¿Qué esperan? Bajen del camión. Su libertad… Les es concedida… El día de hoy por Black Mask. Mask. Ya sé lo que piensan. ¿No estaba muerto? Si eso fuera cierto. Ahora mismo no sentirías… Lo que es ser un hombre libre. Pero no se equivoquen. La libertad viene con un precio. Devuélvame esto con un poco de su tiempo. Y esfuerzo. Shhh. ¿A dónde te llevó esa pequeña y sucia boca tuya Ivy? Yo simplemente soy un hombre de negocios y lo saben. Y para aquellos que piensan que pueden estar encima de mí. Observen y aprendan amigos. Activar M32. A cada uno de ustedes se les dio un implante químico. Junto con sus edades durante sus seserías en Blackgate. El implante es activado por radio y bueno… Ya vieron lo que activa. La muerte. Tranquilo Croc. Tengo una buena razón para enseñarles esto. Una muy… Muy buena razón. Batman está muerto. Hagamos que valga la pena nuestra presencia en las calles chicos. Gordon. No tiene idea de cómo va a contener esto. Los entapotados, sí. Aunque son decenas ahora. No pueden siquiera imaginar a llenar las botas del gran grandote. Las calles son nuestras. Nadie está a salvo. Ya se hizo una declaración oficial. Vamos. Por lo que es nuestro, amigos. No se ve muy feliz ahí adentro. ¿O sí? Quizá es porque puede ver cómo hemos dejado que Cawthon se consuma a sí misma. Tiene que ser uno de nosotros, Dick. Ya hemos discutido esto, Tim. Pues te tengo noticias. Alguien más se nos adelantó. Leí las noticias. Juegan vestidos siendo héroes. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de alguien nuevo. Alguien con algo de experiencia. Quizá incluso… Alguien que conocemos. ¿De qué estás hablando, Tim? Dick. Él usa batarangs diseñados por Bruce. Encontré ayer esto en un maleante. Esta noche descubrí una batizoga y… Bueno, usó una ruta de escape como… Como la que hubiera usado el mismo Bruce. Así que… Sea quien sea este tipo… No es un ciudadano común. Créeme. Por lo que he deducido… Este… Supuesto Batman… Tiene un estilo de pelea variado. Pero brutal. Desde cuerpo a cuerpo. Junto con técnicas de artes marciales. Hasta habilidades de un tirador experto. Los tres sospechosos que aprendieron el lunes juraron que era Batman. Aunque ninguno pudo verlo muy bien. Ya que se movía muy rápido. ¿Te recuerda a alguien? Entonces… ¿Quién es? Se mueve en las sombras… Y opera solo de noche… Y quiere ser atrapado. De lo contrario… No me habría dejado tantas pistas… Como grasa de motor… Usada comúnmente para lubricante sobre ruedas de trenes… Y residuos de limo… Principalmente encontrados en las cavernas debajo de Gotham… Y vidrio recocido con óxido metálico… Comúnmente usado en el matizado… Para absorber el calor de las ventanas de los rascacielos… Viviendo bajo tierra… Vistiendo una réplica del traje de Bruce… Y combatiendo el crimen… Casi suena como Batman pero… No lo es… No puede ser… Ni siquiera se le acerco un poco… Solo puede haber un Batman… Y ese… No puedes ser tú… Y tal vez yo tampoco… Pero Dick está en contra de tomar esa capucha… Siendo el punto de contención que él piensa que nadie debería tomar el lugar… De Batman… Pero miren lo que le pasa a Gotham… Y la presencia del Caballero Oscuro… Él era mucho más que un solo un vigilante… Él era el protector de Gotham… Un ángel guardián… Y ahora la ciudad… Lo necesita de vuelta… Sin importar el precio… Sé que tal vez nunca me vuelvas a hablar Dick… Sé que… Esto puede ser que perdamos incluso nuestra amistad… Pero lo siento… Alguien tiene que hacerlo… Alfred… No me di cuenta de que estabas ahí… Algo te da vueltas la cabeza ¿verdad? No me insistas Alfred… Yo no voy a tomar ese manto… No puede haber otro Batman… No puede haber otro Bruce Wayne… No lo entiendes… Yo no quiero esto para mí… Bruce se fue… Este caso se acabó Alfred… Y gracias a Dios Bárbara… Es capaz de… Darme una pequeña salida… Aparentemente algo está causando más estragos de lo que ya sabemos… Nunca seré tan cercano con Gordon como lo fue Bruce… Pero él sabe que estuve ahí desde el día uno… Confía en mí… Me pregunta qué siento… Cómo he tomado la… La desaparición de Batman… No nos adelantemos con mi senado… Eso no importa ahora… Lo que es importante… Es cómo vamos a recuperar Gotham… Sea lo que sea lo que está planeando Black Mask… Yo me ocuparé de él… Toda su vida han sido etiquetados como locos… Incurables… Irreversibles… Han sido perseguidos por sus creencias… Y también… Por sus deseos… Si no fuera por sus fallos individuales que les llevaron a la gran tumba conocida como Arkham… Serían mirados con miedo… Con el respeto que alguna vez quisieron… Yo les puedo dar ese respeto… Y si trabajan como uno… Bajo mi guía… Recogerán lo que la vida… Les ha quitado… Pero basta de charla… Esta noche… Es nuestra noche chicos… La red de Gotham contuvo esto… De eso no hay duda… Pero todavía hay muchos huecos… Por cada uno que reparamos… Tres… aparecen… Es sólo cuestión de tiempo… Solamente cuestión de tiempo para que… Sucumbamos… Rick lo sabe… Gotham lo sabe… Y también sus enemigos… Están listos para derrumbarnos… Como si fuéramos simplemente naipes… Pero no en mi turno… Ni en el turno de Batman… Pero antes… Tengo algo que aclarar… Y es hacerles saber a esta… Mala imitación de Bruce… Que… Se va a quedar en eso… En una imitación… Dos caras… Está interceptando este cargamento… De armas y explosivos… Para desatar una masacre… Contra sus enemigos… A saber que el pingüino… Quien cortó la ruta… Susuelas de suministros… De dos caras… Incrementó su poder… En los barrios… Por diez veces… Antes de lo que era… Los dos señores del crimen… Han forzado la lealtad… De todas las familias… Del crimen de Gotham… Dos lados… Que dividen por la mitad… Todos ellos… Muy ocupados… Para ver venir la amenaza real… A Black… Mask… Al igual que Damien… Yo no pude tener un tiempo real… Con mis padres… Me los arrebataron… De una manera u otra… Si no hubiera sido por Bruce Wayne… Ni siquiera hubiera sabido… Lo que era tener una familia… Yo no puedo ser un padre para Damien… Yo no puedo ser ese… Ese modelo que él debe seguir… Porque simplemente nadie puede ser Bruce Wayne… Nadie puede ser Batman… Sin embargo… Estoy en deuda con Bruce… Y voy a proteger a Damien… De todo lo que haga falta… Es lo que él hubiera hecho por mí… El hecho está… Que Damien Wayne es… Bastante impredecible… Robar uno de los batimóviles para salir a pasear… Cuando todo esto está… En su punto más alto… Es una de las cosas que a Bruce Wayne… Es una de las cosas que Batman… Jamás aprobaría… Pero de nuevo… Yo no soy el padre de Damien… Mi deber es protegerlo… Y nada más… Aunque eso no implica… Que no pueda darle un castigo que se merece… ¡Aaah! Un misil de corto alcance… No lo suficientemente poderoso como para destruirnos… Pero sí lo suficientemente poderoso para dejarme inconsciente… No puedo sentir nada… Ni mi cuerpo… Ni mis movimientos… Ni mis reflejos… Todo llega a un punto que está oscuro… Solamente puedo escuchar el grito de Damien… Despierta Nightwing… Despierta por favor… Me ayuda a levantarme… Es bueno saber que el niño al menos dará apoyo a quien se lo pida… O a quien lo necesite… ¡Ugh! Otra explosión… No sé quiénes sean… Las pandillas grandes y chicas han tomado las calles… Y es difícil saber quién trabaja para quién… Damien… Quédate abajo… Y no permitas que te vean, ¿entiendes? ¡Oigan! Aquí estoy… Me rindo… Si es con mi vida… O con mi sacrificio con lo que voy a proteger a Damien… Es una deuda que estoy dispuesto a pagar… Black Mask no recibió el memo… Tienen que temer… A la noche… Tienen que temer… A la ira… Yo… Soy… Batman… Si el video te gusto… Te pido que le des like… Lo compartas con todos tus amigos… Y… Si eres nuevo al canal… Te pido que te suscribas… Para que no te pierdas el video… De la siguiente semana…